¡Suscríbete al canal! Ustedes van a ver mis summons, pero en estos momentos simplemente pasaron 10 minutos de que Alejandro hizo sus summons, aquí yo voy a hacer mis summons, y eso me preocupa muchísimo. Así es, entonces te hago una pregunta, ¿quieres hacer uno de 50 o quieres hacer varios de 7? ¿Qué te parece? Voy a hacer uno de 7 de inicio, y luego me voy a meter uno de 50, y luego lo que sobre, entonces voy a empezar con el 17. A ver, ¿qué pasa? Me late, me late. A ver qué tal están las nuevas cartas, güey. Goku con Krillin y Gohan. Te tenía que meter Gohan. Así como, güey, nadie te llamó, güey. ¿Qué pedo con tu vida, güey? ¿Super Saiyan 1? Y ya, güey. Con esta basura, güey. Bienvenido, güey. Bienvenido. ¡Otra vez, güey! Mientras no te salga Gohetta Super Saiyan 4, güey, todo va a estar bien, güey. Paguetta, güey. Un Chaos. Ya, güey. Con todo, güey. A huevo, Frank. Un SSR, güey. Venga. Ok, a ver, vamos a darle la de 50. ¿Te parece correcto? Me parece correcto, güey. Y espero que no sea tan mierda como en 50 cartas un Super Saiyan 2 sin combo, güey, y que te salgan dos mierdas, güey. Yo también, güey, yo también. Porque, Dokkan, otra vez, lo estás haciendo muy mal. Es correcto, güey. Venga, a ver. Viene. Uy. Se avecina Goku. Ok. Con Majin Buu y Mr. Satán encima. Ok, va. Va. Un feature o un L. Un finche gohetta Super Saiyan 4, güey. Me daría tanto empute, güey. O sea, tú, güey. No, 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 no. Dijo Warida, pues sí, ¿no? Obviamente dijo Warida, güey. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, que está así, y Super Saiyan Dios. Ok. Ok. Parece ser que se avecina un buen summon, güey. Venga. Venga. Chaos, de inicio. Chaos. Chao, man, y gogueta 4, güey, ya con eso. Parlot, güey. Ah, no mames. Ten Shin Haneser. A ver. ¡Oh, el cambio de pantalla! Gogueta 4, güey. No, güey. Es el perfecto SCR Strength, güey. Tengo Rainbow, güey. De hecho, en la celebración pasada, ¿cuántos no sacaste de ese summon, güey? Excelente cambio de pantalla, brother. Excelente, güey. A huevo que sí, wey Ay, no mames Dokkan, neta, wey Neo Zamasu SR, ¿verdad? Freezer Strength Krilin Uf Android 16 R Ok, claro Butter Cell Jr. R, wey Ah, wey, wey Ese pendejo que me salió Estaba en Features, ¿verdad? Yep Ah, ya no quiero hacer nada, wey Apaga el celular, wey Déjalo ahí Dokkan, gana Se acabas el software A ver qué pasa, wey De hecho, sí, no sabemos qué pasaría No lo voy a hacer nunca, wey Un día lo voy a hacer yo Hay que hacerlo, ¿sabes qué? A ver qué pasa Correcto Needle Jeez Te los manda, wey Que te los manda la Vox, wey Ok, eh, ok Kephra 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 Física Ok Tiene que, creo que Tercer camino o algo así Ok, va a estar Extreme, sí Entonces está bien Wow, el rol de 17 del futuro Strength, diría físico, wey Me paquetes una idea del cinismo de Dokkan Puedes comprar a Kephra O a Kale Con 150, wey Ay, no mames, wey No mames, wey Eso implica, wey Otro cambio de pantalla Otro cambio de pantalla ¿Quién es, wey? Dijo Super Saiyan Dijo Super Saiyan Agilidad, wey Ah, huevo Que sí Tengo Rainbow, ¿no? Obviamente El de Kaioken, ¿no? Sí, el de Kaioken Ah, no mames Que no dice Kaioken No, no mames, wey Procure Super Saiyan 3 de agilidad, wey Por si no lo tenías, wey O sea, es mamón, wey Wow ¿Algún SSR que sirva? No sé, pregunto Wow Oh, mames, wey O sea Esto está terrible, wey La neta Dokkan se mamó Por no poner a precio 50 Porque, a ver Seamos realistas ¿Cuántas piedras son? Si tienes 50 tickets Implica Que gastas Ganemba, wey De intelecto Ganemba Strength Que también ya tengo Rainbow, wey Verga, wey No, se mamaron, wey Se mamaron Wow, wey Es que, o sea, son Son muchos personajes En un mismo banner, wey O sea, no No, y a ver O sea, al final El punto del banner Es que te pongas Relativamente al corriente Pero Pero, pero, pero Wey Cuando anunciaron la opción De, wey Puedes comprar la carta Con las piedras Dices, wey Si la pones en 50 Que implica Que gastaste 2.500 piedras Va Pero no, wey Implica Implico O sea, para que consigas Una carta, wey 7.500 piedras Gastadas, wey O sea, es una estupidez Goku Cayo Ken Agility ¿Otra vez? No, no, no Este, wey Y esto no se acaba, wey Wey No, ya Dale un tiro Como un caballo No, no, no Moribundo Que estupidez, wey Que estupidez Que Wey, a ver Si fueron varios SSRs Ok, si, wey Si A ver, fueron 1 2 3 4 5 Ajá Y 6 7 7 SSRs, wey Me sirve 1, wey Y es para abrir Como un tercero Cuarto camino, wey Está de la verga, wey No, está de la chingada Todo lo demás Lo tengo a Rainbow, wey No mames No mames No mames Dokkan se mamó A ver, pues Vamos con las de 7, wey Correcto, wey En eso sí sale, wey No, no, no Ahorita Ahorita pinche Goku Juice, ¿no? Wey, estaría el tema Ah, viene Viene Te de Jinhan con chavos, wey Para que me salga Oiga, Gogeta Super Saiyan 4 Entonces es un feature O 3 SSRs, wey Que estaría Más chido, wey Y estaba en Rainbow El pinche letrerito A ver qué pasa Venga Uy, un LR, wey Uf Uy, no va a haber Sobre todo ahorita Con la suerte Que nos cargamos, wey Ajá Ajá Pues puede ser Puro SR Cambio de pantalla Gogeta O sea Mamón Gogeta 4, wey Yanen Vintel, wey Ja, 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 ja ¡Eso es mamón, wey! Güey LR Ay, wey No lo tenía, wey No, wey Ok Nice, ok Valió la pena algo, wey Ya valió la pena Para ti, wey Ya huevo, wey Ok Y sobre todo Después de esa basura Que me salió Ok Todavía hay canal, muchachos Todavía no hay canal Candadito, wey Antes de cualquier cosa Güey Bueno, ya Ya, wey Ya, con eso ya Qué chingón Qué chingón Creo que ya no puedo pedir nada, ¿no? Porque Sí, no, no Ya, wey Fue demasiado esto, wey No me quejé lo suficientemente yo, wey Para que me saliera algo, wey No me escuchó el juego, wey No, no mames, wey Güey, qué chingón, wey Qué chingón que te salió en LR, wey Sí, que no tenía, wey Correcto Correcto, correcto Una carta que sí me sirve, wey Después de ¿Cuántos fueron? Ciento Veinte Veinte, más o menos Wow Algo es algo Algo es algo Pero Ya tienes otros tickets Es una mamada Es una mamada Me queda Otro de siete Ok Y dos más Ok Majin Buu con Mr. Satan en la espalda Sí, mátalos Venga A ver Ya, 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 ya Pícoro, ya, pícoro, pícoro Ya, no, wey El dupe, wey Del LR, wey Muy arrepentido, ¿no? El mismo LR A huevo que sí, wey A ver No mames ¿Qué, qué? Cuéntame Goku Super Saiyan 3 Wey, ya tienes Ya tienes para hacer Segunda copia, wey No, no mames Goku Black Físico, wey Ese para qué Yo no lo tengo Rainbow Yo sí Ese me hubiera servido, wey Te lo cabe Por un Gogeta, wey Ya tengo Ya tengo moneda de cambio Común Me late, wey Me late A ver, mis dos individuales Va Esos singles Sacaste un LR Cosa que es lo chido Con Goten Es lo chido A ver qué tal A ver qué tal nos va En estos primeros summons de De Bellito y Bujan Yo, la neta La neta O sea, tengo que ver las cartas Para ver si me hypeo Por alguna de las dos O te esperas a Al posible Book It Kit Book Sí, o sea, sí voy a hacer Los summons de descuento Eso sin duda alguna Pero Si no está Así que Ah, porque la neta, wey Ya tengo un equipo Relleno de Bellitos, wey Me vale Verga Sacar otro, ¿sabes? Bueno Un LR Un LR Para ver qué tal Y si no Para la segunda parte, wey Ojalá 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 Saquen un dual LR LR Fest Porque si sí Pues Le voy a meter chido, wey A huevo Pero wey Felicidades Ya te salió Te salió una carta nueva Un LR nuevo Te trato mejor que el aniversario No, me salió Gugeta Vamos a la par Así es Pero bueno, muchachos Pues Creo que esto va a ser todo Lo mejor que me ha tratado Ha sido el pincho Samón Este de Kefra, wey Es el que mejor me ha tratado, wey Es correcto, wey Es colecto Pero bueno, muchachos Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Comenten y compartan Y díganos ustedes Entren al Discord, sí Sí, sí, sí Ahí hay muchas cosas interesantes Y díganos como dice Frank En los comentarios Qué les sale a ustedes Y pues Qué esperan de El banner De los banners que vienen Ya pronto Seguramente Ya para mañana Estará el video De 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 Wuhan Y Y Bellito Así es Sigando, canando Y como siempre Ahorren Piedras Adiós Que les sale a los